A tu lado, devolviéndote mal, por amor, es demasiado, ya no puedo hacerlo. Más de lo que hablando, no quieres entenderlo mejor, yo no te amo. Estoy haciendo heridas, heridas de verdad, cada vez que me miras y no quieres mirar. Heridas, abiertas, sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, heridas, nada más, cuando digo mentiras, porque no sufras más. Lo nuestro es así. Hagamos lo que hagamos, yo me siento culpable y desesperado, pero no puedo hacerlo. Más de lo que ahora hago, no quieres entenderlo mejor, yo no te amo. Estoy haciendo heridas, heridas de verdad, cada vez que me miras y no quieres mirar. Heridas, abiertas, sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, heridas, nada más, cuando digo mentiras, porque no sufras más. Heridas, heridas, nada más, cuando digo mentiras, porque no sufras más. ¿Sí nos parecemos? ¿Sí nos parecemos? Sí estamos igualitos, ¿verdad? Bueno, yo más chonchita. Ella también tiene lo suyo, que se ponga de perfil, ¿verdad? No, no, no.